La gente quiere adorar a Dios Pero están atados y saben por qué quieren respirar Pero no están libres por dentro Quieren predicar pero no saben aguantar La verdad que te viene a ti Como va a decir a tu hermano Dios te bendiga como tú lo ves como enemigo Hablan del pastor, hablan del hermano Siempre están en pecado Siempre quieren jugar y no saben el que es el mismo Elementar y tal que están destruyendo a su gente por mirar No quieren entender Destruyendo el pueblo Mirando a la gente con odio No saben por qué Porque mismo no están libres Libres, libres Tienen tanto ruido de su pecado No tienen perdón No saben qué hacer Un apado en su mente Tan confundido No saben por qué Por qué Por qué Por qué Dios vino a bendecirte Liberar tu vida No puede entender por qué este camino es tan difícil Gente no quieren ver No quieren respirar No quieren a ver No quieren entender por qué Esta gente no saben por qué No saben por qué No saben por qué